Como en nuestro canal, desea que aprendas a invertir como un experto para ganar muchísimo dinero, profundizamos bastante los secretos de las opciones financieras y el día 8 de enero pasado publicamos un video sobre la compra de Volt y ya ejercimos la opción. ¿Querés saber cómo nos fue? Repasemos lo que habíamos hecho para finalmente conocer el resultado. Quiero compartir con ustedes una jugada que no publiqué por el riesgo de la misma, pero que puede ayudar a entender cómo funcionan las opciones financieras con papeles en desarrollo alcista. La empresa de la cual hablamos es Volt Sociedad Anónima es la empresa argentina líder en el desarrollo de tecnologías y sistemas aplicados a la administración de instalaciones que requieren soluciones a su medida dada la magnitud de sus operaciones. Realiza artes gráficas, imprenta comercial y provisión de hardware y software para juegos de azar. Es una empresa argentina líder cumpliendo 80 años de crecimiento sostenido, pues Volt Sociedad Anónima se especializa en la creación de productos orientados a garantizar la más alta seguridad para la documentación e identificación de personas y bienes de acuerdo a especificaciones internacionales. Un análisis técnico del día sábado 11 de enero pasado mostraba una fuerte resistencia del papel en la zona de los 4,410 pesos con soporte firme en la zona de 330-360. Ante este panorama se recomienda entrar al papel cuando la resistencia sea rota o cuando los precios se direccionen a la zona de soporte. Los indicadores de volumen se mostraban alcistas no dando parámetros de que se vieran en el corto plazo nuevos máximos en el activo. De mediano plazo si se observa señal alcista aunque de corto plazo la señal era correctiva. Por ello en base a estas señales de corrección creíamos que el soporte señalado en 330-360 podría ser testeado. Lo único claro era que había zonas de resistencias y soportes en un rango de casi un peso que representa un 33 por ciento del valor del activo generándose dudas sobre su movimiento en el corto plazo y por ello no se publicó vídeo al respecto. Pero el día 8 de enero nosotros nos anticipamos a la suba del 21 por ciento que operó hoy el papel y compramos 30 opciones de compra call a febrero a un precio de 4,50 pagando una prima de 0,50 centavos por papel. Repasemos qué estamos haciendo. Recordemos que una opción financiera es un contrato a plazo por el que se otorga el derecho a comprar llamado call o a vender put un activo subyacente en este caso acciones a un precio determinado durante la vida del contrato o en la fecha del vencimiento del mismo a cambio del pago de una prima. La principal clasificación de tipos de opciones es en función al derecho que otorga a su comprador. En la opción de compra call que analizaremos hoy para que aprendas a operar y ganar plata cuando el mercado sube y es lo que esperamos suceda con Volt S.A. El comprador que siempre paga una prima asume el derecho a comprar un determinado activo en este caso acciones y en la opción de venta. Put el comprador paga una prima asumiendo el derecho a vender un determinado activo en este caso una acción que puede o no tener en cartera ya lo veremos y lo hace pues cree que el activo bajará y como hay un comprador habrá un vendedor que en este caso de la opción de venta Put se obliga a comprar las acciones al precio estipulado y es el que cobra la prima. Prima que varía en función a los efectos de cinco variables que explicamos en detalle en vídeo anterior cuyos movimientos positivos o negativos incidirán en las primas Cal o Put de distinta manera. Conocimiento que es crucial para quien es vendedor de opciones pues si pones una prima muy alta nadie la querrá pagar y si es muy baja perderás muchísimo dinero entonces hoy nosotros vamos a operar una opción de compra call comprando un derecho a comprar acciones de la firma Volt pues creo que va a subir pagando una prima que ingresará al bolsillo de la parte vendedora que se obliga a vender las acciones que yo le compre al precio de ejercicio a una fecha determinada. Ojo esta estrategia servirá si vos pensás que el activo subirá y en este caso puntual los precios operaban por encima de la nube de Ichimoku por ello hicimos la siguiente jugada. Entonces repasemos lo que estamos haciendo. Compramos 30 opciones de compra call el día 8 de enero pasado con vencimiento el 21 de febrero. Es decir dentro de 44 días asumiendo que el bolsillo es una posibilidad por mi parte de comprar 3000 acciones de Volt a 4 pesos con 50 pues yo presumo que la acción subirá en este periodo de tiempo pagándole una prima al vendedor de 27 centavos por papel es decir 800 pesos obligándose dicho vendedor en caso de que yo ejerza la opción a venderme los papeles comprometidos. Hoy se habla en el mercado de que el papel llegue en esta semana a un mínimo de 7 pesos por papel y no llegó a 7 pero si superó nuestro umbral mínimo de ganancias y ejercimos la opción antes de la fecha de vencimiento que era el 21 de febrero próximo. ¿Cómo lo hicimos? En este caso particular solo tuvimos que avisarle a nuestro operador Puente Hermanos vía email generándose esta orden de liquidación por la compra de las acciones por 14.874 pesos. Costo al cual deberé sumarle la prima pagada con anterioridad resultando en definitiva una operación con una ganancia de 1.276 pesos pero solo en 30 días y recordé que solo puse al inicio 800 pesos máxima pérdida en caso de no ejercer la opción. Lo que nos representó un retorno del 8,14% en 30 días equivalente a un 100% anual. Quedable aclarar que nuestras recomendaciones surgen de un profundo estudio fundamental y técnico que puede no darse inmediatamente pero que estamos seguros los resultados serán positivos. Por eso las cosas a tener en cuenta al operar son establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluya establecimiento de stop loss y gain para realizar ganancias y pérdidas cuando lo planeado no se concreta en la realidad. La estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas. Si baja, seguir comprando y si sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendés ganar, vendé. Y por último, lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto. Si te quedó alguna duda, no te preocupes. Suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, dale like. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!